El otro día estaba hablando con un amigo y estábamos comentando de que la tecnología puede quitarle el trabajo a muchísimas personas. Y desde la salida de la inteligencia artificial, en concreto, esta herramienta, este chat que se llama ChatGPT, que salió al mercado el 30 de noviembre de 2022, pues llegamos a la conclusión de que esta inteligencia artificial puede reemplazar muchos puestos de trabajo. Pero, ¿podría ayudar a los estudiantes de español a aprender español? Hola hispanófilos y hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Hoy, lo sé, lo sé, sé que me habéis pedido hablar del tema de sociedad en la próxima lección del curso de rumbo al C1. Pero tengo que ser completamente sincero, estoy atascado y no sé cómo puedo tratar el tema de la sociedad, el vocabulario de la sociedad, en un vídeo aquí en YouTube. Y por eso, como estaba un poquito atascado, estaba espeso de ideas, estaba un poco espeso de ideas, pues he dicho, vale, voy a enseñarle a mis estudiantes cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender español, y así puedo rascar un poquito de tiempo, y en la próxima lección les preparo la lección del tema de vocabulario de la sociedad. Así que te pido disculpas, pero muchas gracias a una de mis estudiantes, a Karim, ya tengo una idea para preparar el vocabulario del tema de sociedad para la próxima lección. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender español. ¿Pero qué es ChatGPT? Bueno, si por casualidad no vives en este planeta, te lo voy a explicar. ChatGPT es un chat que funciona con inteligencia artificial creado por la empresa OpenAI, o en español OpenAI, y básicamente es un chat que permite interactuar, y funciona con inteligencia artificial, y lo más importante es que aprende de... bueno, no sé exactamente cómo funcionará, pero el chat, cuando va contestando preguntas, va aprendiendo y va mejorando la forma de responder. Y eso, pues lo vamos a utilizar para que tú aprendas cómo puedes usar esta herramienta para aprender español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues sin más dilaciones, vamos a empezar, y vamos a ver qué usos podemos hacer de ChatGPT, o ChatGPT, como quieras llamarlo, para aprender español. O sea, para que nosotros, los estudiantes del canal de aquí, de SpanishVicente, podamos utilizar ChatGPT para aprender español. Y lo vamos a poner en práctica con ejemplos. Bien, el primero de ellos. Muchas veces, muchos estudiantes me preguntan ¿Oye, cómo se dice esta expresión en español? ¿Puedo usar esta expresión? ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Es correcto decir esto? Etcétera, etcétera. Y bien, el otro día, recibí un mensaje de una estudiante que me preguntaba ¿Cómo se dice you are paying in the bat? ¿Lo he dicho bien? But, bat. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, ¿Cómo se dice esto en español? Y bueno, pues vamos a hacer uso de ChatGPT para contestar a esta pregunta de esta estudiante. Para ello, vamos a ir a ChatGPT, y como somos unos estudiantes muy educados, vamos a saludar en primer lugar. Hola, ChatGPT. Y la exclamación al principio la voy a poner, pero solo la voy a poner ahora. Ya después, seguramente, se me va a olvidar. A ver qué me dice ChatGPT. Anda, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¡Qué educado! ¡Qué formalito! Bueno, pues vamos a hacer... ¿Puedes hacer traducciones? ¡Fantástico! Vale, pues ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar la pregunta de mi estudiante, y la voy a pegar en ChatGPT. Así. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, pues la pregunta que me ha hecho esta estudiante, pues en español se podría decir, eres un pesado, eres un coñazo, sí, se puede decir cuando alguien es muy pesado, como una forma coloquial de expresar que alguien está siendo molesto o irritante. Y aquí tenemos el primer uso que podemos hacer de esta inteligencia artificial, de ChatGPT. Podemos hacer traducciones, pero no solo traducciones, como por ejemplo las traducciones de Google Traductor, sino que también nos va a explicar un poco el contexto en el que podemos utilizar esta traducción, como ahora mismo que nos acaba de decir que podemos utilizar, eres un coñazo, por ejemplo, en un contexto coloquial. Y así que, si alguna vez quieres traducir una frase, ¿cómo se dice I'm very tired? o por ejemplo, ¿cómo se dice I'm knackered? como estoy muy cansado. ¿Cómo se dice esto en español? Lo introducimos en ChatGPT, como acabo de hacer yo ahora mismo, y tendremos no solo una traducción, sino también que nos va a dar el contexto. Bien, vamos a pasar a la siguiente forma de utilizar ChatGPT para aprender español. Algunas veces, algunos estudiantes me preguntan si yo hago correcciones de actividades. En realidad, en otro proyecto que tengo, en objetivo de LB2, sí que hago correcciones de la prueba de expresión escrita del B2, y la hago adaptándome a las escalas del examen. Pero, algunas otras veces, estudiantes me mandan sus tareas y me dicen, oye, corrígemela. Y la verdad, esto no es algo que yo suele hacer mucho, porque lleva muchísimo tiempo, y nunca me he planteado corregir tareas de gente que me las envía al correo, porque, bueno, me llevaría muchísimo tiempo, y no es algo que yo pueda hacer. Pero, ahora tenemos la inteligencia artificial, y vamos a ver cómo podemos utilizarla para hacer correcciones de nuestras tareas. Vamos a ir a ChatGPT otra vez, y vamos a saludarle. Esta vez voy a poner otra vez las dos exclamaciones. Hola ChatGPT, buenos días. Vale, las exclamaciones solo las voy a poner una vez, ¿vale? Ya dos veces, no. Solo una vez, para que tú sepas que se pone el comienzo y el final, pero bueno, en el día a día, con el móvil, cuando hablo con mis amigos, mi familia... Bueno, es lo que hay. ¡Anda! ¡Buenos días para ti también! ¡Me tutea! ¡ChatGPT me tutea! ¡Oh! 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 ¿Podrías... vamos a ser educados, ¿no? ¿Podrías hacer una corrección de un breve texto, por favor, que mi profesor no quiere hacerla? Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Bueno, me ha faltado un punto al final, pero bueno. Por supuesto, está encantado de ayudarme. O sea, ¿me va a corregir la tarea? ¿En serio? Pues vamos a hacer una cosa. Voy a pegar un fragmento de una tarea de una de mis estudiantes, que bueno, el caso es que no ha cometido muchos errores, pero a lo mejor una palabra, en lugar de poner ciudad, ha puesto cuidad, y no sé si algo de otro más. Me voy a decir, corrige esto, dos puntos. Y le voy a poner el texto. Aquí tenemos que se ha equivocado, cuidad. Aquí está la corrección. Ciudad, anda, me añado una coma. Es como un soplo. ¡Madre mía! Me ha traducido también algunas cosas. Vale, dice, para mi ciudad, este cine es un objeto cultural donde podemos ver estrenos y conocer no solo la cultura de España, sino también de todo el mundo. Bueno, sino de todo el mundo. Aquí, mundo con minúscula. Punto. Es como un soplo de aire fresco. En lugar de decir, como ella ha dicho en este caso, es como el aire fresco, nos lo corrige. Dice, es como un soplo de aire fresco en la rutina cotidiana. Acabas de ver qué maravilla acaba de hacer el chat GPT con este texto de esta estudiante. La verdad es que la estudiante aprobó el examen, aprobó el B2, el DLB2. Pero aquí podemos ver cómo no solo nos ha añadido las comas y nos ha corregido algunas palabras como cuidad, que es ciudad, sino que también nos ha adaptado el vocabulario al mensaje que realmente queremos transmitir. Esto es una herramienta muy poderosa para corregir tus textos o incluso para crearlos. Y aquí viene el siguiente uso de chat GPT para aprender español. Nos puede escribir nuestros textos. Pero Vicente, que si no los estudiantes ya no van a querer escribir nunca más textos y se los va a escribir siempre chat GPT. Bueno, a ver, yo te enseño cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para aprender español. Si tú después decides usarlo y no realmente trabajar, es tu decisión. Allá cada uno con su conciencia. Te voy a enseñar a escribir un breve texto, por si algún día, pues bueno, quieres no hacerlo correcto. Yo la verdad es que te recomiendo que lo hagas tú. Pero si algún día tienes que escribir una carta de reclamación, o tienes que hacer algo que no te gusta y lo tienes que hacer en español, por ejemplo, puedes usar chat GPT una vez más. Hola, guapo. Hola, soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAID. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Qué soso! ¿Podrías escribir una red, un artículo de 150 palabras sobre el medio ambiente? Bueno, sobre el medio ambiente he puesto un tema muy general. Claro, aquí te comparto un breve artículo sobre el medio ambiente. El medio ambiente es un tema crítico y urgente que afecta a todo el mundo. La salud y el bienestar de nuestro planeta está en peligro debido a la contaminación y el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, bla, 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 bla. Bueno, esto ya son 150 palabras, ¿no? Vale, además Este ha visto mis vídeos Además, es importante, bla, bla, bla Vale, conclusión Oye, pues esto no está nada mal, ¿eh? Ostras, además Después nos hace una conclusión Todos tenemos la responsabilidad Yo os he dado un ejemplo de cómo utilizarlo Ya, después tú Haz lo que tú quieras Pero si algún día te presentas a un examen Que sepas que no vas a tener a ChatGPT Escribiendo la redacción por ti Bien, vamos a ver otra forma de utilizar La inteligencia artificial Para, pues, aprender español Y no copiar, como hemos hecho antes Bien, pues una vez más Vamos a saludar formalmente a ChatGPT Y le vamos a decir Hola, Chat Bueno, me he puesto un interrogante Pero da igual Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Vamos a hacerle una pregunta Vamos a preguntarle algo Bueno, vamos a volver a la pregunta 1 ¿Qué significa ser pesado? Vamos a decirle Oye, bueno, este oye no hace falta decirse Voy a poner interrogante, ¿eh? Bien, lo voy a poner al principio ¿Podrías decirme un sinónimo de ser pesado? Vamos a ver qué nos dice Vamos a ver si ahora nos dice ser un coñazo también Como nos lo ha dicho antes Algunos sinónimos de ser pesado Ser molesto Ser cargante Ser un plomo Ser insistente Ser cansino Ser pesadísimo ¿Vale? ¿Ser fastidioso? Sí ¿Ser pesetero? En algunos países Vale, en España ser pesetero no se usa Pero nos lo está diciendo Nos está diciendo que Esta es una expresión coloquial Utilizada en algunos países En España no ¿Vale? Vamos a hacerle otra pregunta ¿Podrías decirme Qué es lo contrario De ser pesado? Vamos a ver ahora Qué es lo contrario ¿Ok? No un sinónimo Sino lo contrario O sea, el antónimo Vamos a ver si también nos ayuda ChatGPT Bien, pues ahora ChatGPT nos ha dicho Algunas palabras Que significan lo contrario De ser pesado O los antónimos Como por ejemplo Ser ameno Ser agradable Ser fácil de llevar Etcétera Etcétera Bien, queridos estudiantes Estas son algunas formas En las que podemos utilizar La inteligencia artificial Para ayudarnos a aprender español Bien, ahora Como estudiante de español Como persona de este mundo Te quiero decir Algo que considero interesante Es verdad Que todas estas herramientas La tecnología La inteligencia artificial Son simplemente eso Son herramientas Que hemos creado Para ayudarnos Para hacernos la vida Un poco más sencilla Para no complicarnos tanto Pero yo personalmente No considero Que tengamos que Delegar Todo nuestro día a día Y toda nuestra forma De interactuar En la inteligencia artificial O en la tecnología ¿Por qué? Pues porque nosotros Como humanos Tenemos un cerebro Un cerebro Que al fin y al cabo Es un músculo Y que está constantemente Funcionando Y de vez en cuando Viene bien pensar Por ti mismo Por ti misma Calcular Si tienes que hacer Pequeños cálculos Memorizar números de teléfono Por ejemplo Aprender idiomas Desde mi punto de vista Esto viene muy bien Porque así tu cerebro Se mantiene activo Pero bueno Si algún día Después de haber trabajado Mucho tiempo y tal Quieres utilizar La inteligencia artificial Para ayudarte Me parece fantástico Para eso está Lo que te digo Es que no lo conviertas En tu vida O sea Que te ayudes En todos momentos de tu vida De los ordenadores De la tecnología Y de la inteligencia artificial Porque tu cerebro Cerebro Se puede atrofiar Bien Antes de terminar Con este vídeo Me gustaría recordarte Que en la Academia de Español Online Estamos trabajando Con el curso De rumbo al C1 El que te he mencionado Anteriormente Y aparte de este curso Pues tienes un montón más Como el curso de rumbo al B2 O el curso de Por ejemplo Domina el pasado O domina el subjuntivo Tienes más de 30 cursos Para aprender español Si quieres suscribirte A la Academia de Español Online Te voy a dejar un enlace Por aquí arriba Y también En la descripción del vídeo Tendrás un enlace Para ir a la Academia de Español Bien Bueno Pues eso ha sido todo En esta lección Ahora te toca a ti ¿Serías capaz de decirme Cómo utilizar la tecnología O la inteligencia artificial Para aprender idiomas? Estoy completamente seguro De que conoces alguna forma De hecho estás utilizando internet Para aprender idiomas Estoy seguro De que conoces alguna forma En la que podemos utilizar La tecnología O la inteligencia artificial Para aprender idiomas Para aprender español Y por favor Espero que me lo digas En los comentarios Porque yo lo voy a leer Y si alguna me parece Muy interesante Pues podría incluso Preparar un vídeo En el futuro Y una vez más Disculpas Por no haber preparado La lección Del tema Del curso De rumbo al C1 De sociedad Pero bueno Te prometo Que en la próxima lección De aquí De YouTube Vas a tener La lección Del curso Al rumbo C1 Te lo juro Bien Bueno queridos estudiantes Eso ha sido todo Como siempre Espero que hayáis aprendido Un montón de español Y nos vemos En la próxima lección Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!